Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Quieres probar la app de Xbox pero no estás registrado o no tienes contraseña? No te preocupes, hoy te enseñaré cómo ingresar en modo invitado para que puedas disfrutar de algunos contenidos sin necesidad de registrarte. ¿Estás listo para aprender? Entonces, empecemos. En la pantalla de inicio de sesión, busca la opción que dice ingresar como invitado o jugar como invitado. Haz clic en esa opción y podrás acceder a la app sin necesidad de introducir tus datos personales. Explora los contenidos disponibles en la app como trailer, demo, juegos y más. Disfruta del contenido como invitado. Recuerda que algunas funciones pueden estar limitadas en el modo invitado. ¡Y listo! Así de fácil es ingresar a la app de Xbox como invitado. ¿Qué esperas para probarla? Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales y contenido relacionados con videojuegos. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.